Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable por eso te pierdo Hablabas no te escuchaba Solo desnuda era que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Ychau Mucho Aquellos días que bien lo recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Bebo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, yeah Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos Será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Eh, yeah Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Garay Bueno, si quieren seguir viendo más videos como este Y quieren seguir disfrutando de mis canciones Suscríbanse a mi canal aquí abajo Muchas gracias 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 Gracias